Pisa de su sole Susulada, canta mi sudrigo de oro, insistí Pisa de su sole, y mes de su campú Moven de esa peste, moven de esos fiancús Para eso no piso, no te escaferraré Me encanta su sinu, y esa peste de vino Y sus campos rubias dormiderán Un su entuginas mover, danzana Danzana impare a ti, e quises que dormiderán Tigilco mainúes estúe Pisa de su sole, prenda de su vida Leve que salud en su norte, insistí Para eso no piso, no te escaferraré Me encanta su sinu, y esa peste de vino Y sus campos rubias dormiderán Un su entuginas mover, danzana Danzana impare a ti, e quises que dormiderán Tigilco mainúes estúe Pisa de su sole, prenda de su vida Pisa de su sole, prenda de su vida Leve que salud en su norte, insistí Para eso no piso, no te escaferraré Me encanta su sinu, y esa peste de vino Y sus campos rubias dormiderán Un su entuginas mover, danzana Danzana impare a ti, e quises que dormiderán Tigilco mainúes estúe Tigilco mainúes estúe Tigilco mainúes estúe Dormidera Tigilco mainúes estúe Tigilco mainúes estúe Tengilco mainúes estúe Tigilco mainúes estúe Tigilco mainúes estúe Víahue Tu Gracias. 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 Gracias.